No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita dos horas Y aumenta mi soledad Cambias mi amor, ¿qué? Y para ti, palma Mientras que yo Todos los desplicios que uno a uno día a día Noche a noche pasas y no me cambias mi amor ¿Qué? Y para ti Mientras que yo Cada beso que me más negando Y ella de tuvo que estar robándome Escucha Rey, vení, vení El Rey Pelusa El Rey Pelusa Pueden levantar la palma Escuchá como te quieren Escuchá, esto que haría, mirá Ese bandera es tuya Gracias por el cuarteto que da Escuchá, escuchá Escuchá Tú, así con palma Tú no serás La que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás La que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno del cor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Seguimos Mozo Todos Sírveme Una más Mozo Sírveme La copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno El veneno De su amor Gracias chicos Sigan disfrutando Yo de allá atrás Con todos ustedes Gracias Gracias Rey Vamos Levanten las palmas Que tienen que seguir Mis colegas Vamos 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 Arriba Arriba Esas palmas Dices que hay un porqué Repites que no has de volver Esa Esa Tú piensa que todos los días Te salgan las ganas de volverlo a ver Te dices que no has de volver Recuerdos de amor Recuerdos de amor Recuerdos de amor Me siento a mirar y no entiendo Cómo lo que siento es un alterador Tú no serás Lo que no hayan de volver Romper mi sueño Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar La verdad La verdad Tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre Siempre Y la unión San Vicente, Villa Mercedes, Malagueño, San Juan Villa Ballega Tuviste mi historia de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente Y a veces me llora por ti el corazón Tuviste mi historia mejor La dicha de ser tú y yo Me ha traído a lo lejos Creyendo a los viejos contentos de amor Tú no serás la que jamás Pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Ay, tú no serás la que jamás Pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a comenzar ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, vamos! Tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar En el fondo caidor Y siempre es Siempre es En los ojeles bares En los ojeles bares Siempre es En el calle de maraguerio En el fondo ciudadela ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh!